No te ha quedado tan flipante que solo pensar que toda la historia de niños caiga porque se note el truco, a mí se pone los peores puntas. Es que es lo único que podría fallar en la película. No hay ninguna otra cosa que pueda fallar. Es que todo esté saliendo mil veces mejor de lo que yo hubiera soñado. La gente va a flipar con esta niña, va a flipar. Y yo quiero llegar hasta el final y entonces es como tener una limitación. Aléjate, aléjate. No, venga, aléjate, aléjate que se nota. Ponemos como el otro día en la UBI una sombra justo para que no se vea por la sombra del halo, la luz para que la sombra del halo. Es que estamos cogiendo el punto de vista no en donde yo le veo mejor a ella, sino donde se me nota menos el truco. Y eso me tiene como angustiado. Y si te cojas el pelo yo me lo corto contigo. Lo cortamos a la vez. Me van a aligerar un poquito el pelo. Me han dicho que es quitar puntas. Ginbox, pero tú graba la cara de Nerea, no la mía, porque la mía, fíjate, macho. Qué tristeza. Sí, sí, así mola, así mola. A quitártelo siempre estás haciendo. No, 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 quita todo. Marta, ¿a qué me lo vais a cortar? A cero. A cero. Como una pelota de ping-pong. ¿Está bien? Vale. Vale. A presentarse. La actriz que te conté, Ingrid Rubio, se te puso a llorar igual que tú, pero no estaba guapísima. Nerea, tía, no pasa nada. Pero ella tiene la fuerza de la actriz. Sí. Dentro. Tía Nerea, el pelo crece y enseguida lo tienes como un chico. A ver. Tía, no pasa nada. Pues imagínate, si tú eres guapa y te piensas que vas a ser fea, imagínate yo, con calor, con calma... Nerea, me voy a probar, si te importa que me pruebe esto. Vale. Esto me queda cojón, eh. Me la aprendí así no es para tanto. ¿Verdad? Me sabe a los ojos. Ay, me recuerda a la de una película que vi. De una niña budista, no sé qué, es una niña en la India, de las que se quedan viudas A los ocho o nueve años, me quedan bien a los ojos. ¡Déjame la cibarta! No me corta, pensaba que era peor. ¡Hola! Aquí estoy guapa. Guapísima, está el Merea. ¿Y dónde lo pareces a ti? ¿Cómo? ¿No te pareces tan guapa? Sí. Ya puede entrar quien quiera. Qué guapísima, papá. ¡Marcelina! Es que es muy guapa normal, está muy guapa. ¡El tubo de los calvos! ¡Qué bueno! Qué guay tío. A ti sí que te queda bien, ¿eh? A ti también. Oye, aquí sí nos ha gozado tocar ahí. Sí, ambos están duritos. ¡Hala, mira, muy rosa!